Una de las bellas tradiciones de la milicia que se guarda con afecto es la del reconocimiento grato y fervoroso que rendimos a nuestros superiores como forjadores de nuestro carácter, fruto de sus enseñanzas y adalíes de nuestro destino. ¡Qué magnífica ocasión esta que la vida me ofrece como comandante del Ejército Nacional de los Colombianos que se hace coincidente con la celebración de los 45 años de haber egresado de nuestros claustros de la Escuela Militar de Cadetes el 1 de junio de 1976. En 2018, 185 jóvenes subtenientes, tuve la feliz oportunidad de conocer a los oficiales del curso José María Carbonell Martínez, la chispa de la revolución del 20 de julio de 1810. Cuando era alumno de esta alma mater y me quedó esa magnífica impresión que me ha perdurado y se ha acrecentado con los años, compartiendo parte de ello con sus hazañas y ejecutorias que han sido reseñadas en las páginas de oro de la reciente Histórica de Colombia. Con gran emoción y profundo orgullo, desexpreso a todos ustedes, integrantes, esposas y descendientes del curso Carbonell, tan cercanos a mis afectos, el respetuoso abrazo de un subalterno que ha seguido sus pasos y ejemplo en procura de servirle con dignidad y vocación a nuestra patria. Señores oficiales del curso José María Carbonell, en nombre del Ejército Nacional, de todos los hombres y mujeres de esta gloriosa institución al servicio de la patria, les presento mi caluroso saludo de felicitación por las bodas de Zafiro que hoy celebran cuyo testimonio, virtudes y nobles acciones dejan plasmadas en sus memorias y en sus corazones, en los actos protocolarios que conmemoran esos recuerdos, esas imágenes de los momentos más significativos, nostálgicos de sus vidas como soldados y notables ciudadanos de Colombia. Honor merecido a este grupo destacado de hombres que erogaron a satisfacción del deber cumplido en épocas que se vivieron horas difíciles de nuestra bendecida nación. A ustedes, mis queridos superiores, por siempre, el ejemplo que nos arrastró a ser como ustedes o a superarnos hoy, como comandante del Ejército, les felicito y me siento muy orgulloso de haber trabajado bajo sus órdenes de con muchos de ustedes. Los recuerdo, hoy en día siguen siendo nuestros mentores, nuestros maestros, nuestros sabios. Un feliz día y disfrútenlo con lo más sagrado que tenemos los soldados, con nuestras familias. Patria, honor, lealtad. ¡Ajúdame! Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad. ¡Ajúdame!